Sin lugar a dudas, No Way Home representa la película más importante y lucrativa de Spider-Man en su historia en el cine. Podremos debatir bastante si se encuentra en el trono como la mejor cinta del personaje hasta la fecha, pero es incuestionable que fue un duro golpe de autoridad en el género de superhéroes regresando al trepamuros a las listas de popularidad de manera increíble. Pero al margen de ello, la película representó la salvación del cine como lo conocíamos hasta hace un par de años, justo cuando la industria del entretenimiento más lo necesitaba y cuando los sitios de streaming parecían se adueñaban del séptimo arte. Entrando en el selecto listado de películas más taquilleras de la historia, Spider-Man No Way Home producida por Sony y Marvel Studios recaudó la friolenta cifra de 1.800 millones de dólares en todo el mundo, siendo la película más taquillera del personaje hasta la fecha, cerrando con bombo y platillo la trilogía amparada por Marvel Studios, que después de la franquicia de los Vengadores se encuentra como la trilogía más taquillera para un superhéroe en solitario, demostrando cómo Spider-Man vende y vende bastante, acercando al personaje de nuevas generaciones sin olvidarse de la vieja escuela. Porque si hubo algo que hizo que este proyecto fuese tan bien recibido por el público durante su estancia en cines, eso fue el regreso de viejas glorias como Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles de Peter Parker, acompañando a Tom Holland, uno de los actores más taquilleros de la actualidad, que bueno, realmente no ha ganado tanto dinero como no esperaría, aunque de eso hablamos en otro video. Siendo estrenada en una temporada difícil y con múltiples retrasos, la película además de ser un fenómeno social que despertó el interés del mundo, también puede llamarse la salvadora del cine tal y como le conocíamos hace un par de años, generando un efecto que ha llamado la atención de los especialistas que la describen como un digno regreso a las salas de cine. Sufriendo un impacto económico y social debido a la pandemia del COVID-19, el 2020 será recordado como el peor año para la industria del cine, permaneciendo cerrado durante una gran cantidad de meses que hicieron colapsar y cerrar diferentes cadenas y distribuidoras alrededor del mundo. La situación no solo obligó a la gente a quedarnos en casa, sino que también confirmó el poderío de los sitios de streaming entre el público, que optó por estos incrementando considerablemente su número de suscriptores en los últimos dos años, conduciendo a diferentes estudios a estrenar sus proyectos en este formato. El resultado fue un completo desastre. Aunque hubo estudios muy valientes como Disney y Warner que optaron por estrenar sus películas en sus propias plataformas de streaming para refrescar sus catálogos y obtener un incremento de suscriptores, tratando de cambiar la manera en que las personas vemos el cine, las ganancias no estuvieron ni cerca de ser lo que podrían haber generado bajo un estreno normal en cines, perdiendo bastante dinero que no fue recuperado en ningún momento. Y es que cuando hablamos de la llegada de una película al cine, no solo hablamos de su ingreso en taquilla y la ganancia que obtienen por el costo de un boleto, se trata de todo lo que pueda generar directa e indirectamente a terceros, como consumo de alimentos, mercancía, anuncios, mercadotecnia, trabajo, todo lo que ves alrededor de una película está teniendo un impacto financiero que a simple vista no se ve y que un estreno directo en una plataforma de streaming no genera. Tomando esto en cuenta, durante 2020 y 2021 hubo estudios que tuvieron el valor de mantenerse en la misma línea que muchos llamaron anticuada, como lo son Sony, MGM y Universal, que optaron por apostar a un estreno en cines buscando lo anterior mencionado. ¿Por qué es muy sencillo los estudios medianos y pequeños? No pueden permitirse tener pérdidas millonarias como los más grandes, llámese Disney o Warner, apostando todas sus fichas en proyectos en específico, como lo fue Spider-Man No Way Home. En el caso de Sony, un estudio que está muy lejos de poder competir con las grandes compañías de cine, optó por retrasar la mayoría de sus proyectos hasta una fecha donde se preveía que el público pudiera regresar al cine de manera segura, teniendo en Leatherby Carnage a su primer conejillo de indias. La película dirigida por Andy Serki, si bien es cierto no logró repetir los increíbles números de la primera parte, sí que dio luz verde para que el estudio decidiera fijar la fecha de estreno de No Way Home, que duró aproximadamente 90 días en cartelera, el mayor tiempo registrado durante pandemia, generando una ganancia neta de más de 600 millones de dólares para sus responsables. Aunque su ingreso total en taquilla fue de poco más de 1.800 millones de dólares en todo el mundo, todo ese dinero no va directamente para Sony o para Marvel Studios, generando una repartición de ingresos que, como dije anteriormente, beneficia a terceros inmiscuidos. Desde aquel que pudo regresar a trabajar a un cine, quien vendió un producto relacionado a la película, hasta aquellos que generamos contenido sobre ella, todos ganamos gracias a su estreno. El éxito de No Way Home también impactó directamente en Sony, ya que el estudio se negó a abrir algún sitio de streaming a pesar de contar con un catálogo bastante generoso, gracias a los derechos que mantiene sobre las producciones de Columbia Pictures, optando por licenciar los derechos de dichas películas a cualquier sitio que desee obtenerlas, como por ejemplo Netflix o Disney Plus, con quienes llegaron a un acuerdo bastante generoso en un futuro inmediato, brindándoles la confianza para apostar por proyectos diferentes que puedan ir a diferentes tipos de públicos. Si con el paso de los años Sony había perdido solidez financiera debido al mal manejo de sus franquicias, ahora parece entrar al juego de manera más seria. Después de reunir a tres generaciones arácnidas en la gran pantalla, el cine parece haber vuelto a la normalidad con estrenos continuos y producciones que toman mayor fuerza en un mundo que quizá nunca vuelva a ser como antes, pero si una industria que volvió a demostrar que las antiguas formas de generar dinero siguen funcionando. Con producciones como The Batman o la secuela de Doctor Strange siguiendo los pasos de Spider-Man No Way Home, generando un éxito comercial sólido, parece que la industria ha sido salvada de lo que podría haber sido la peor catástrofe de Hollywood en muchos años, teniendo en Peter Parker o mejor dicho en tres Peter Parker a los salvadores del cine durante 2021. Continuando con esta premisa durante 2022 y su llegada a formatos caseros, porque si, aunque la película fuese la salvadora de las salas de cine, también lo ha hecho en cuanto a la renta y venta de películas en formato casero. En un mundo donde pagamos una mensualidad por ver contenido digital, una película como No Way Home ha regresado a las personas a las antiguas prácticas de venta y renta, rompiendo récords a la hora de salir en su formato digital, encontrando refugio en más de un sitio donde puede ser adquirida de esta manera, ya que por ahora no puede ser vista como parte de un catálogo sin pagar por ella, caso contrario al murciélago que ya se encuentra en HBO. Siendo un éxito rotundo a nivel económico, Spider-Man No Way Home salvó a la industria, a sus responsables y a un público de un cambio drástico en la manera de consumir el cine, siendo ese proyecto que recordaremos por décadas en un futuro. Quizá cuando seamos viejos y nos pregunten por la pandemia y el 2021, cerremos los ojos y una sonrisa emane de nosotros al recordar que hubo un héroe que nos regresó la fe y a las salas de cine como Dios manda. Pero estos solo son números, así que dime ¿Qué piensas tú? ¿Cómo impactó la película en tu vida y la manera en que regresaste al cine? Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!